Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Jacka y esto es Jacka Games. Estamos aquí en Island Empire. Voy a bajar un poquito el volumen, todavía no tengo controlado el volumen. Pero bueno, estamos en este juego que la verdad es que no pintó tan mal. Nos quedamos la última vez en qué nivel nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro. En el nivel cuatro, ok. Pues vamos a seguir con el juego, que la verdad es que está muy bien. Venga, vamos a ver. A ver qué tal se nos da este nivel. Lo demás sí es súper fácil. A ver, anda, un nuevo elemento. Paredes de madera. Tienen una fuerza de dos, ok. Vale. O sea que seguimos con tutoriales todavía, ¿eh? Compra muros de madera. Vale, compro. Y ahora aquí. Vale, pongo aquí. Bien. Vale, me insulta. No puedo pasar la muralla. Ok, es una violencia para hacer más ingresos. Eh, supongo que ya le doy al siguiente, ¿no? Expande tu provincia para obtener más ingresos. Ah, vale, que tengo que hacer eso. Vaya. Para expandir tendremos que comprar a uno de estos. Claro. Ahí está. Ahí tenemos más ingresos. Vale, seguimos, seguimos. Expandimos más. No sé cuánto querrá. Vale, ahora ya. Cada caballero de nivel 3 cuesta 12. O sea, hay nivel 3. 12 monedas cada turno. Ostras. Vale. Fusiona, construye un caballero de nivel 3. Vale, compro. Pero ahora me sale dinero insuficiente. Ah, porque vale 30 crearlo. Luego cuesta 12. Vale, pues entonces todavía tengo que... Bueno, puedo... Puedo ir sacando de estos para ir avanzando más rápido. Veis, ya empezamos a hacer estrategia buena. Para avanzar más rápido vamos a ir a... Pues eso. Claro, me puedo saltar mi... Ostras, pero no lo van a matar, eh. Porque ese creo que es de nivel 2, eh. El siguiente. Míralo. Vuelta a empezar. Bueno, pero ya podemos comprarlo. Los caballeros protegen los campos a su alrededor. Vale, vale. Vale. Pues yo creo que le podemos sacar directamente para matar a este. Efectivamente. Muy bien. Cuidado de dinero e ingresos. Ahora tenemos uno... Esto que no sé qué es. Es que si pudiera darle y ver lo que es. O sea, lo de arriba es lo que gano en cada turno, ¿no? Ah, vale, claro. O sea, ya me hacen la resta. O sea, ahora mismo solo voy a ganar una moneda cada turno. Y lo de abajo... Yo creo que viciosos es el... Digamos, nuestro banco. O sea, lo que tenemos. Lo que poseemos. Y lo... ¿no? Ahora mismo con el soldado de nivel 1 y el soldado de nivel 3... Pues nos quedan solo la suma de una moneda por turno. Si se agota el dinero, todas las monedas mueren. Vale. Destruye la ciudad de los enemigos para ganar. A ver, aquí vamos a coger más. ¿Ves? Ahora nos dan 2 monedas. Y en teoría ahora cuando pase de turno... Abajo tiene que poner 3. Bien. Al fin lo entendí. Por fin. Bien, 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 bien. Ok. Vale. Pues ya está, ya está hecho, ya está hecho. Ya está hecho y ya lo entendí. Menos mal. Me ha costado un poquito, ¿eh? Oh, pues todavía no. Te pillé. ¿Qué ha pasado? Me lo ha matado. ¿Pero y eso por qué? ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué narices? ¿Cómo ha podido morir? No lo entiendo. No lo entiendo. Vale. Destruye la ciudad de los enemigos para ganar el stream. Ok. Bueno, lo sigo consiguiendo aquí. Mira, ya podemos comprar otro de los enemigos. Y vuelvo a destruirlo. Vale. Caramba. Pero cuando me lo vuelva a destruir, daremos que gracia de esto. Pero bueno. ¿Otra vez? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. No lo entiendo. Vuelvo a hacer lo mismo. Vale. Esta vez no la voy a destruir ahí. Porque no entiendo muy bien el funcionamiento. Vale. ¿Puedo subir de nivel? Ojo. Qué bien. Es un nivel 2. Bueno, la destruyo ahí. A ver. Como ahora no destruye a los dos. Vale. Están los dos perfectos. Onda. Venga. Pero ya está hecho, ¿no? Tenemos ahí rodeado con 2. Pero bueno. ¿Cuántos? Madre mía. Pero estaba todo eso plagado. Vale. Bien, 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 bien. No sé exactamente cuál es la diferencia de conseguir 3 estrellas, 2 o 1. Abajo, eso parece un reloj, ¿no? 15. A lo mejor es que si me lo paso antes de 15 minutos, ¿no? No sé. Son todos suponeres. Uy. Venga, sí. Aceptamos. Pero bueno, está súper bien, ¿eh? Es el primer anuncio que sale en todo lo que llevamos jugado. O sea que está súper bien de anuncios. Está muy, muy bien. Tenemos aquí una casita. Venga, vamos con la nivel 6. A ver. Obtienes más 5 por cada granja. Bueno, viciosos, os recuerdo que estamos en Island Empire, Island Empire. ¿Vale? Por si hay alguno que se os está preguntando en qué juego estamos. Estamos en este, ¿vale? Es de móvil Android gratuito. O sea, el primer mapa gratuito. Así que si os gusta ya sabéis lo que tenéis que hacer. Obtienes 5 monedas de oro por cada granja. De acuerdo. Vale. No entiendo. Comprar una granja. ¿De dónde la compró? Si aquí solo hay... Ah, aquí. ¡Anda! Mirad, amigos. ¡Anda! ¡Qué bien! Ahí está murdo de piedra también. Oye, pues va a tener más cosas de lo que parecía, ¿eh? Me compramos la granja. Y ojo que nos dan 5. No podemos ganar dinero, monedas, con este campo de hierba. Vale, o sea que habrá que destruirlo, claro. ¿Y cómo lo hago? Ah, sí. Ok. O sea, pero la granja es que fijaos, si nos dan 5 monedas por cada este de granja, podemos hacer otra granja. ¡Qué bien! ¿Cuánto nos vale? Nos vale 15. ¡Uy, qué bien! Pues tengo otra granjita, claro que sí. Vamos a llenar todo eso de granjas. Vamos a comprar también... ¡Ay, no tenemos monedas! Bueno. ¡Uy, este tiene muros, eh! Está todo llenito de muros. Venga, vamos a pillar otra granja más. Buah, ya ves. Ya ves. Joder, ¿cuánto nos vale este? Ah, nos vale 10. Venga, pillamos una última granja. Y aún así nos llega para uno de estos. Vamos a conseguir un poquito más... Casi conseguimos más moneditas. ¡Ostras! Nos invaden, eh. Pero no pasa nada porque, mira, ahora podemos hacer uno de tres. O sea, una locura. ¡Oh! Encima le matamos ahí. Buah, y todavía nos dan 21 monedas en cada... En cada turno, eh. O sea, que... De hecho, vamos a usar estos dos que tenemos ahí. De nivel 1. Para seguir avanzando y conseguir más... Más estancias, más tal. Pero vamos a ir luego con el... Con este. Vamos a ir a matar a todos. Ahí, le puedo destruir en vez de... Es que lo... Lo estoy queriendo alargar, yo creo. La verdad. No debería. Venga, va, vamos a destruirlo porque el nivel es muy fácil. Anda, no se tiene más. ¡Ostras! Pero está esto lleno. Está plagado, tío. Venga, vamos a pillar uno de nivel 2. ¿Me lo ha matado? No te creo. Es que no entiendo cómo se construyen estas cosas, tío. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Pero bueno. A ver, ¿y ese de dónde sale? Es que hay algunos mecanismos que todavía no controlo, ¿eh? Pero bueno. Mira, ¿y ese ahora aparece ahí? Es que no, 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 no. No he terminado de entender eso. Pero mira, mira, mira. ¿Pero esto qué es, tío? Vamos a sacar otro, venga. De nivel 3 también. Uh, podemos montarlo hasta allí. Uy. Vale. Ok. 11. 11. No sé de qué es eso, ¿eh? Minutos no son, porque ahora no hemos tardado 11 minutos ni de coña. Pero bueno. De momento... Ah, pues mira, sí que es para acá. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Ah, seleccionar la dificultad. Ah, pero será solo de esta prueba, ¿no? No de todas, ¿o qué? A ver, vamos a poner fácil. La hierba puede crecer en campos vecinos vacíos. Ah, mirad, si tienes zoom y todo. Dios. Un zoom muy grande este, ¿eh? Vale. La hierba puede crecer en campos vecinos vacíos. De acuerdo. No podemos ganar dinero con este campo de hierba. Mantén tu provincia sin hierba. De acuerdo. Vale. Pues venga, vamos ahí a darle caña. Vamos a ver, parece que ya hemos terminado el tutorial, ¿eh? Ya, así que vamos solitos. Sin tutorial, ¿eh? No podemos pedir... Uh, y ese de... Este, este nuevo. Nivel 4, ojo. ¿Y aquí hay más cosas? No, solamente granja y eso. ¿Cuánto era la granja? Eran 12 monedas. Dicioso, 12 monedas. Hmm. Vale. Eh, pero nos ha crecido otra en la hierba. Y esa ya no nos da dinero, ¿eh? Necesitamos otro... Otro... Otro de estos. Otro empleado, por así decirlo. Y nos vale... 10. Y cuando tengamos 10... Del tirón, sacamos otro. Mira, ya tenemos. Mira, y nos ha vuelto a crecer. Ojo. Es que, madre mía. Esto crece que... Que da miedo, ¿eh? Crece que da miedo. A ver, nosotros tenemos un montón. Y ellos... Solo tienen 2. O sea que... No creo que puedan ganar... Mucho, mucho, mucho dinerito, ¿eh? En cuanto podamos, sacamos otro más. En este turno. Venga, va. Otro más. Y ahora ya prácticamente vamos a estar ahorrando... Para conseguir una granja que vale 12. Ok. Hombre, realmente podemos haber... Haberlo hecho ya. La verdad. Mira, ya podemos hacer una granja. Bien, 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 bien. Vamos a sacar uno de estos. Porque el de nivel 2 vale 20. O sea que... Que más me da. Sacar dos de nivel 1 y luego mejorarlo. Que sacar, ¿sabes? Un poco de ontería, en verdad. Tendría que tener algún descuento o algo así. Pero bueno, no lo tiene. Vale, venga, sacamos otra granjita. Ya me da cosa ir yendo por ahí porque estamos ya muy cerca, ¿eh? Ya va a haber problemas. Ya va a haber problemas. Pero si hay problemas, pues sacamos nuevos tropas. No hay problema. No hay problema. Si hay problema, no hay problema. Vamos a sacar uno de nivel 3. Hay que sepa bien que aquí el que manda somos nosotros, Jacka Games. Jacka Games es quien manda. Otra granjita no viene mal. Yo creo que ahí ya... Ya está, hecho. Eso es. Solo una estrella ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué una estrella nada más? No lo entiendo, vicioso. Si sabéis por qué ahora he sido una estrella en vez de 3, dejadme en los comentarios, por favor, porque no tengo ni idea. De verdad que no... Ah, claro. Es por el nivel de dificultad, supongo. Vale, sin más. Ok. Vale, 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 vale. Supongo, ¿eh? No lo sé. Habría que probar. ¿Esto qué nivel es? Nivel 7. Pues venga, yo creo que vamos a jugar al nivel 7. Y ya dejamos aquí este vídeo, chicos. Esto no es ni episodio, aunque sé ver ese episodio porque no lo estamos pasando, pero... Pero no. Esto no da para hacer una serie como Ark. Los muros de piedra tienen una fuerza de 3. Vale. Compra muro de piedra. Vale, pero tenemos pasta para ello. Sí. Vale, tenemos un murito cada uno. Los muros de piedra solo pueden ser destruidos por un caballero de nivel 4. O sea, ahí hace falta guita, ¿eh? Porque para conseguir uno de 4... Cada caballero de nivel 4 cuesta... Oh, ya ves. 26 monedas cada turno. Hostias, ¿eh? Es carito, es carito. Aumenta tus ingresos y compra... Y compra. O une un caballero de nivel 4. Vale. Pues venga, vamos a ver. Vamos a sacar una... Una granjita. Vale, yo creo que ya podemos... No. Vale 40 hacerlo. Ostras, ¿eh? Bueno, pero en el siguiente turno de seguro. Ya no esperaba yo eso, ¿eh? Pero bueno. Venga, va. Ahora sí que yo sí. Lo hacemos. Ya destruimos aquí, ¿no? Del tirón. O sea, eso. Destruye el ciudadano de enemigos para ganar. Venga, vamos a por ello. Estos que sigan por aquí mientras. Vamos a sacar otro de nivel 3. Anda, ese es también nivel 3. No sé qué pasará si pongo nivel... Uh, menos 4. ¿Pero esto qué es? Han muerto todos, claro. Porque nos hemos pasado de... ¡Oh! ¡Qué fallo, chicos! ¡Qué fallo! Nos hemos pasado de... ¡Joder! Vuelta a empezar. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Venga, a ver. Este nos vale 12. 12 mantenerlo. Así que, venga. Vamos a hacer uno de estos. Vale. Ahora vamos a hacer uno de estos que no... Que valen poco. Porque lo vamos a mover por zona segura. Pero para ir aumentando el... Pero vamos a ver qué... Ah, no puedo moverlo. Es decir, a ver qué pasa con... No puedo atacar del mismo nivel. Del mismo nivel no se puede. Vamos a hacer una granja después, ¿eh? Vamos a hacer una granjita más. Y ahora ya sí. Este. Hacemos el... Supercaballero. Con el Supercaballero. Mira cómo huye el... El suyo de nivel 3, ¿eh? Cómo huye, pero vamos. No sé qué espera huyendo porque... Le voy a destruir la ciudad. Otra vez han muerto. Ah, pero porque se habrá pasado de... Ah, claro. Ah, ostras. Es verdad. Me había caído en esa forma de estrategia. Viciosos. Claro, yo le estoy comiendo terreno. Entonces, por cada cuadradito que le como... Le quito una moneda de ganar. Entonces... Hace que pierda... Que pueda perder a sus... A sus tropas. Porque, claro, si... La manutención es más alta que la de sus soldados. Pierde todos. Claro. Y yo ahora... ¿Ves? Esto tampoco lo he entendido. ¿Por qué se me han... Han muerto los que tenía allí. Y se me han transformado... En casas. No... No... Yo no entendí él. No entendí él. Ahora he vuelto a conseguir... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Otra vez. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso, tío? Viciosos, por favor. Si sabéis la dinámica esta... Decídmela. Porque no lo entiendo. Creo que es... Si muero... O sea, si estoy cerca de... Uno de estos... Creo que me lo destruye. Puede ser que sea eso. A ver, ahí está el muro y todo de por medio, ¿eh? O sea, que no me toquéis la muro. Ha muerto otra vez, tío. Yo de verdad que no lo entiendo eso, pero... Hasta que lo entienda... He de jugar. Vamos a comprar otra de estas. Y así podemos sacar... Esta ahora mismo si puede atacar... No. Pero bueno, puedo destruir esto. Con este puedo destruir esa. Bien. Vamos a comprar uno de nivel 2. Vale, ya está. Este ya destruyé esta. Este puede destruir esta. Y este esa. Ah, ya. Sigue saliendo más. Ah, bueno. Está la de ahí abajo, ¿eh? Que todavía está esa de ahí abajo. Venga, ya está. Ya está. Ya han pillado carrería. Y hasta luego. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Muy bien, viciosos. Joder, hemos ahorrado al final un montón, ¿eh? 139 monedas. Muy bien. Ostras, ¿eh? Hay pocos anuncios, ¿eh? Pero este segundo anuncio ha sido largo... Ha sido como por 4 anuncios. ¿Onda? Ahí he visto yo ayuda. Ponía ayuda, mirelo. Ayuda. Todavía no puedo ayudarlo. Ah, esa será la... La princesa. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero será la princesa. Muy bien. ¿Y podemos jugar a un... Alguno que ya hayamos jugado? Ah, sí. Sí que se va. Ah, pues muy bien. Oye. Además que va bastante rápido. Muy bien. Ha hecho así. Pim, pam, pim, pam. Bueno, viciosos. Pues dejamos aquí la partida. Hemos avanzado... Cuatro niveles otra vez. Sí, sí. Muy bien. Hemos descubierto el nuevo caballero nivel 4. Y... Las... Los muritos. Así que no sé si... Todavía le quedará algo por sorprendernos. O ya estaría todo vendido. Pero vamos, está muy bien. Sí es verdad que... Yo qué sé. De momento la dificultad es mínima, ¿eh? No sé si más adelante se complicará la cosa. Pero bueno. De momento seguimos jugando. De momento nos entretiene. Estamos viendo cosas nuevas. Y... La dinámica está guay. Veremos. He de decir... Bueno, venga. Vamos a hacer un nivel más. A ver si os cuento. Puede destruir las parejas enemigas cuando se dejan en una sola... ¿Eh? Puede destruir las paredes... Ah, paredes enemigas. Cuando se dejan en una sola. Y nada. A lo mejor en alguno de estos nos explica por qué... Cojone. Perdón. ¿Por qué narices? Nuestra parte del cuerpo. Que... Desaparecen nuestros soldados de repente. Pero bueno. Destruye el muro de madera. Ah, ok. Si se queda sola... Puede destruir caballeros en chacaninos. De nada. Ah, es por esto. ¿Veis? Lo que yo decía. Ya no lo ha explicado. Puedes destruir caballeros al sacarlos de la ciudad. O sea, sí. Si... Este. Este caballero, por ejemplo. Si yo le corto aquí el caminito que tiene. Que será lo que me va a hacer... Supongo que será lo que me hará hacer ahora. El caballero de la ciudad. El caballero de nivel 2 no tiene su bien dinero y morirá. Ok. O sea, que era por eso. Que era por eso. Por lo que moríamos. Vale, vale, vale. Eso está muy bien, ¿eh? Está muy guay. Está muy bien pensado. Un punto extra para el desarrollador. Porque hace que haya más estrategia aún. Está súper bien. Y nos ha aclarado la duda que tenía, ¿eh? La duda esa que teníamos, viciosos, no la ha aclarado. Pues es decir, que yo de pequeño, con mis primos, ¿vale? Yo de pequeño con mis primos, con los juguetes, hacíamos... Bueno, hacíamos... Yo quería hacer cosas de estas. O sea, cosas de estas. Me voy a explicar un poquito mejor. Así por turnos, con los muñecos, hacíamos esto. Tengo que... La distancia para moverse, aquí que son cuadrados y tal. Te lo marca directamente la aplicación, claro, el juego. Pues nosotros lo hacíamos... Yo le decía que eran por palmos. O sea, del pulgar al muñique, un palmo. Depende de la criatura que fuese. Si volaba, creo que eran como tres palmos o algo de eso. Si tienen un ataque a distancia, eran cinco palmos. Bueno, es que ya no me acuerdo. Es que hace, pues imaginas cuántos años. Muchísimos. Por lo menos 20 años o más. Y... Joder, qué viejo soy, ¿no? Y entonces, pues eso. Y luego para... Para destruir uno al otro, pues... No me acuerdo si tirábamos un dado y si salía más o... No, no había dado dos. Era simplemente que unos sí que podían matar a otros. O todos mataban a todos, pero tenían que estar en la distancia. No sé, pero estaba muy, muy guay. Porque aparte, en una pantalla es mola, pero... Con tus propios muñecos hacerlo... Está mucho más guapo, ¿eh? Y claro, el terreno era donde te pusieses. Daba igual. Podía ser, a lo mejor... Una... Una mesa como podía ser... Mmm... Ostras. Qué cabrón, ¿eh? Como podía ser... Un suelo. Un jardín, o sea. Vale, y también he descubierto cómo hacer... Cómo se hacen los nuevos castillos. Claro, aquí tenemos una ciudad. Porque son las áreas... ¿Veis? Ahora se ve muy bien. Aquí la... En esta de aquí arriba, en esta... Es ese área. Este tiene este área. Este tiene ese área. Este tiene este. Este, este, este. Entonces, si este... Este de aquí del enemigo. Este que estoy pulsando aquí. Si este... Ahora... Cogiera este... Uniría este con este. Y se haría un territorio. Ya lo estoy entendiendo. Ya lo estoy entendiendo, chicos. No sé si. Lo estoy entendiendo muy bien. Claro, ahora mismo. Son independientes. Pero luego unirían fuerzas. Vamos a hacer una aldea. También uno de estos. Aquí no se pasa. Aquí. Sí, sí, que hay pa' aldea. Pues vamos a hacer una aldea también. Una granja, bro. Que no estén moneditas. Vale. Este, por ejemplo, ahora habría que cortarle. Porque si no el canalla... Se va a hacer muy... Muy potente. Pues claro, si uno en las tres... Fijaos todo el dinero que va a ganar. Entonces, mira. Este, si lo pongo ahí... Le mato a este. ¿Verdad? ¿Eso no es así? No puedo. Lo tengo que hacer de nivel dos. Ahora sí puedo cortarlo. Efectivamente, lo mata. Bien, bien, bien. Buah, ya hemos pillado la dinámica. Viciosos va a ser tremendo. A ver, ya tenemos la dinámica. Inicemos otra granja ahí. Este puedo hacer uno de estos. Que me vaya consiguiendo por ahí terrenos. Ostras, aquí hay que tener... Mira, por ejemplo, ahora. Aquí arriba... Si este lo metiera aquí, me mata a este. O sea que mucho cuidado con eso, eh. No pasa nada. Ya sabemos cómo va la vaina. Ya somos casi imparables. A este le voy a cortar aquí. Prácticamente en este turno. Vale, aquí vamos a hacer uno de nivel dos. Destruimos ahí eso. Vale, ya no podemos más. Claro, y hasta que no se destruyen todos, imagino que siguen saliendo. Claro, pero si yo ahora recorto aquí todo esto, yo creo que se recorta o saldrá un nuevo. Salvo un nuevo. Claro. Vale, vale. Pero sí, sí, ya le doy el truco. Ya lo doy el truco. Viciosos, ya se puede preparar. El que sea. Quien sea quien se enfrente a mí, ya se puede preparar. Mira, ahora aquí. Voy a matar de un tiro dos pájaros. ¿Veis? Eso es. Eso es. Vale, y de un solo agujero se ve que no... Aquí no pasa nada. Vamos a ahorrar para uno de nivel cuatro. Bueno, es que no nos haría falta realmente. Es que no nos haría falta ni de nivel tres, pero bueno. Ya que tenemos, pues lo hacemos. El nivel dos. Buah, buah, buah. Fijaos qué pedazo de ejército, ¿eh? Qué pedazo de ejército. Ya está hecho. Ya está hechísimo. Pero hechísimo, hechísimo esto está. Se acabó. Y perfecto. Perfecto. Joder, iba a cortarlo en el piso, en el anterior, ¿eh? Pero ahora hemos llegado al nivel diez. O estamos en el nueve. Este es... Ah, este es el ocho, vale. Va, pues este sí, lo dejamos ahí. Lo dejamos aquí en el nivel nueve. Bueno, pues nada, viciosos. Ya tenemos todo este recorrido, ¿eh? Mira cómo corre. Tucu, 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 tucu. Corre, 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 corre. Y llegó máquina. Te voy a llamar... No puedo hacer zoom aquí. Bueno. Jackie. Eres Jackie. Jackie Chat. Uy, ¿qué ha pasado? Uy, nos hemos metido en el nivel uno. No, fuera, fuera. Se te ya lo hemos hecho. O sea, mira, por lo menos hemos visto que se puede volver a hacer. Vale, vamos corriendo. Corre, 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 corre. Muy bien, pues nada, viciosos. Ahora sigue así y me despido. Chao, chao. And see you soon. Oye, decirme qué os parece el juego. A mí de momento me estoy motivado, eh. Me lo tenéis que ver. A ver, eh, Jackie. Oye, vente para acá, Jackie. Tic, 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 tic. Además que me molan mucho los juegos que son así porque me recuerdan a mi época de... De Pokémon, con la Game Boy. Y me molan muchísimo. Pero bueno. Además, este juego me motiva mucho porque, bueno, como he dicho, yo he tuve un tiempo de que de aprender Unity, que es el... El programa con el que han hecho este juego. Y lo ha hecho una persona sola. O sea, que yo podría hacerlo, ¿sabes? Con empeño y demás. Entonces me motiva aún más verlo. Pero bueno. Tengo muchas cosas en la vida como para también meterme a esto. No me... O sea, lo tengo ahí recorriéndome las venas de que en algún momento algo debo hacer. Pero de momento no ha llegado ese momento. Así que nada, chicos. Ahora sigue así. Me despido por tercera y cuarta vez o última. Y ya está. Nos vemos. Chao, chao. See you soon. Yaka game.